Este 24 de agosto, el Departamento de Colonia tendrá fuertes controles con motivos de la Noche de la Nostalgia. Si bien bajo determinados protocolos están permitidas las cenas con música en restaurantes sin baile, las fiestas están prohibidas y se realizarán controles para evitar que se realicen de forma clandestina. La Jefatura de Policía, la Dirección Departamental de Salud y la Intendencia van a estar trabajando tanto el 24 de noche en las distintas áreas para tratar de fiscalizar en aquellos lugares que no se ajusten a lo que estamos exhortando. El Jefe de Policía de Colonia, Comisario Retirado Johnny Diego, anunció operativos de la Policía en la entrada a todas las ciudades del Departamento. Todos los controles van a comenzar en todas las ciudades y en todas las carreteras que conducen a esas ciudades por evitar esos traslados masivos que puedan ocurrir y la idea es justamente que esos controles sean para desestimar o no incentivar, para ser más claro, la concurrencia a fiestas que de acuerdo a informaciones que vamos recabando sabemos que se programan a hacer. Hay que recordar unas palabras muy concretas del señor Presidente de la República dijo que las fiestas están prohibidas. Diego remarcó que quienes incumplan la no realización de fiestas podrían incurrir en un delito. En tal caso, el evento será desalojado. No es lo mismo que nos juntemos seis o siete en una casa, ¿verdad?, a escuchar música y hacer un asado para festejar la noche de nostalgia, a que haya 20 o 30 personas o más. Bueno, en esos casos, como yo bien decía hace un rato, las fiestas están prohibidas. O sea, lo que consideremos que es una aglomeración de público que excede a las cantidades normales, los vamos a notificar de que las fiestas están prohibidas y bueno, después veremos cómo sigue al otro día la situación. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias.